Estamos en la Escuela 59, en el marco del programa PROMEVA, Programa de Mejoramiento Barrial, que es con financiamiento del BID, financiamiento del Gobierno Nacional. Siempre buscamos interactuar con el vecino, que conozca la obra, que pueda opinar. Acá estamos en un formato de asamblea pública. Es una obra que tiene una intervención significativa. Va a mejorar la vida a 350 familias. Entonces integra asfalto, integra sistematización de los pluviales, agua, cloaca, iluminación. Y bueno, la mejor manera de construir la ciudad es escuchándonos y también participando. Por eso estos formatos de audiencias públicas son muy, pero muy importantes. Un acompañamiento pleno del vecino, que confía en la gestión, que confía en el Gobierno Nacional también, que es el que aplica los fondos. Es un avance enorme para esta zona, un merecimiento real a los vecinos de estos dos barrios enormes, populosos de Paraná, los Arenales y la Toma. Y una interpretación cabal, un intervalo de haber reaccionado rápidamente, incluir a estos dos barrios en el PROMEVA a nivel nacional. Una decisión muy real, concreta, de acompañamiento del presidente Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, a la ciudad de Paraná. Y fundamentalmente, viendo que la ciudad avanza, ustedes no se dan cuenta, y hay que manifestarlo muy claramente, un año y pico se ha cambiado absolutamente la matriz de la ciudad de Paraná, y hay una ciudad pujante que avanza decididamente. Y eso seguramente lo valoran los vecinos y vecinas en este tiempo, y se lo han valorado seguramente en el intervalo en poco tiempo también, como un gran gestor y un gran hombre de concreciones a la ciudad de Paraná. Muy contentos, la articulación es fundamental y contentos de que hoy en Paraná haya un Estado presente y acompañando las necesidades de la gente. Sin lugar a dudas, el esfuerzo del Estado municipal en este contexto tan difícil de COVID-19 y en pandemia, para que con todos los protocolos, la voz de las vecinas y de los vecinos, no solo que se escuche, sino que además se tenga en cuenta en el armado del proyecto. La verdad es que cada vez que un PROMEVA llega a un barrio de nuestra ciudad, nosotros sabemos que todo lo que viene después es construcción de derechos y es la felicidad de nuestros vecinos, que de alguna manera es para lo que trabajamos, quienes entendemos a la política como una herramienta de transformación social. La verdad que muy contento de esta instancia de participación, que además de la cuestión formal de esta instancia, también es una política de Estado, que la gestión municipal viene llevando adelante de principio, por la voluntad política del Intendente, de tener una gestión participativa, donde los vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná puedan ser protagonistas de aquellas transformaciones que se van llevando adelante en la ciudad, y eso nos pone muy contentos. La verdad que ha sido una obra que ha sido esperada por muchos años, la gente, esta zona ha sido olvidada por mucho tiempo, el Intendente Bala ha tenido la decisión de hacernos toda esta obra, que nosotros la venimos soñando de mucho tiempo, hemos trabajado mucho para eso, y la verdad que muy, muy contento.